Hoy se cumplen dos años del caso de Nadia Cachés. 24 meses de un enigma que comenzó con su desaparición, el 13 de diciembre de 2010. Los amigos y allegados a Nadia formaron un grupo para buscarla y para encontrar la verdad. Recién el 21 de abril del 2012, 16 meses después de su desaparición, aparecieron sus restos. Pero no así las respuestas que necesitan sus familiares y amigos. Los análisis de ADN comprobaron que los restos óseos hallados en la zona de Paraje Margat por un grupo de monteadores que limpiaban la zona, corresponden a la joven. Las hipótesis son muchas, pero los amigos de Nadia creen que el núcleo familiar tiene más información de la que revelan. ¿Tú crees realmente en la tesis del aborto, en la hipótesis del aborto? No, creo que todo el grupo Buscando a Nadia, lo que es el grupo de apoyo, lo descarta totalmente. ¿Por qué? ¿Hay algún elemento? Bueno, si bien subimos con una amiga, de que ella ese mes estaba con el periodo mensural. Tanto los, creemos, tanto en eso, como los testigos que dicen que haberla visto acá en la noche del 13 de diciembre, caminando por el centro. Y bueno, confiamos plenamente en los que acercaron a la justicia para aportar su dato. O sea, ¿eso permitiría reforzar la hipótesis de que ella volvió de Santa Lucía, se bañó y vino a ese centro? Sí, no sé si se bañó, pero que estuvo acá y por algún lado dejó sus pertenencias, sí, obviamente que sí. ¿Tenés miedo del padre, de Nadia? No, señor Cachés, se ha manifestado un poco en contra de nosotros, con algunas visitas judiciales, cuando algunos de nosotros teníamos que declarar en la justicia. ¿Los amenazó? Sí, hay una denuncia realizada por dos integrantes del grupo, y posteriormente, bueno, la amenaza pública se puede decir en Código País. ¿Qué dijo ahí? Dijo que no estaba de acuerdo con lo que decía el grupo, que lo difamaba muchas veces, y bueno, tal, que en caso de utilizar un arma no iba a tener problema. De la justicia quiero preguntarte, si pudieras referirte o señalar a la justicia, ¿le dirías algo en especial? Sí, que trabaje, y que actúe sobre lo que hay, porque hay muchas cosas y no se están haciendo. Aún no se ha podido saber quién cerró el Facebook de Nadia, todavía no sabemos por qué sus mensajes de celular fueron borrados, aún no sabemos por qué la familia entró y otras personas entraron al lugar donde se encontraron sus restos, días después y días después presentaron los restos socios, son dudas que nos siguen quedando. Y bueno, la sábana, que es un elemento muy contundente para saber qué fue de Nadia, y que, bueno, que la jueza considera que la ayuda del director del Departamento de Medicina Legal de la Facultad de Medicina, no puede ayudar en esa cuestión. La policía, por su parte, mantiene la esperanza en resolver este caso. Tenemos esperanza que en algún momento tengamos las pruebas necesarias para nosotros poder aportar a la justicia lo que verdaderamente lo necesita. Y por otro lado, nosotros nunca dejamos de trabajar en las informaciones que nos llegan, muchas vienen anónimamente y otras vienen por medio del grupo y procesamos todo tipo de información. Nosotros jamás dejamos de analizar ninguna información. Toda la información que ha llegado la hemos analizado totalmente. Este año hubo 40 mujeres asesinadas y aún hay 6 casos sin resolver. En los últimos días, nos golpeó nuevamente la violación y homicidio de Analia Soledad Perdomo, de 17 años, por el que fueron procesados ya dos hombres. No obstante, la madre de Analia Soledad cree que hay más implicados, que hay gente que calla por miedo y no se resigna ni olvida. Yo estoy segura de que hay más gente que sabe, gente que ayudó, alguien que la llevó a ella. Yo estoy convencida de eso. Y era alguien de la confianza de ella si no ella no hubiera ido. A estos casos se suman otros que impactaron fuertemente en la sociedad, como el de Natalia Martínez, asesinada en Piriápolis en el verano de 2007. En su caso, también desaparecida, intensamente buscada, hallada finalmente, y mucho tiempo después, procesados o homicida. No pude contenerme y le dije que... Solamente le dije algo así como que Dios le diera mucha vida porque era acá donde tenía que pagar todo el daño y la destrucción que había hecho a mi familia. El caso de Nadia se ha transformado en emblemático, tal vez por la lucha que ha llevado adelante su grupo de amigos para encontrar la verdad. Tal vez sea esa lucha y la necesidad de no resignarse lo que no hace posible el olvido. Y bueno, hay que seguir adelante porque si el caso se olvida, se archiva. Y eso no lo queremos para nadie. Siento desesperanza, impotencia, dolor, sufrimiento, todo lo que pueda significar incertidumbre. Aún me sigo perdida en un laberinto, donde muchas veces aparecen luces que se podrían direccionar y quedan nada.